La perspectiva que yo escogí fue la de Útulo Enormis. ¿Cuáles son las razones para haber escogido esa perspectiva? Tengo varias, creo que son tres. La primera, que nació a partir del siglo babilónico, en el año 587 a.C. Y donde se relata la promesa de Dios. La elección de un pueblo y la alianza con él. Aquí se da la teoría de la retribución basada en la desobediencia y castigo, fidelidad y bendición. Otra segunda razón es los libros que la componen. Que van desde Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. También su esquema estructural. Que es sobre rebelión, castigo, arrepentimiento y salvación. Que se repite en muchas ocasiones. Pero el pueblo de Israel no aprende y siempre le echa la culpa a Dios. La tercera razón, el contenido espiritual que tiene el libro de Josué. El pueblo de Dios, considerado como iglesia, en busca de una tierra prometida. Siempre guiado por Dios. Bueno, ahora en cuanto a la segunda pregunta. Que si creo o no en esta perspectiva. Creo que no tengo razones para no creer. Porque esta teoría nos está mostrando que Dios siempre es fiel. Y espera en nosotros la misma fidelidad. Además nos narra la historia del pueblo de Israel. Desde la creación del mundo hasta la cautividad de Babilonia. Los aspectos en cuanto a la tercera pregunta. Los aspectos que me llamaron la atención. Fue la historia de la humanidad. Que la podemos ver a través de los profetas anteriores. Como Samuel, Latam, Gad, el rey David, el rey de Salomón. Y el pueblo de Israel. Que fue orientado a la dependencia de Dios. Con la promesa de salvación. Los libros a que se les aplica todos los relatos tradicionales. Dando a conocer siempre el cuidado providencial por Dios. A su pueblo. Así como las características literarias. Más comunes. Como en el código deuteronómico. Como por ejemplo de Deuteronomio 30.16. Donde Dios habla sobre su amor a Él. Que debemos de tener. Y sobre la obediencia que debemos de cumplir. Sus leyes, sus mandatos, sus decalos. En cuanto a la cuarta pregunta. Yo pienso que haber estudiado esta postura. La historia de Deuteronomista. Ellos hacen una investigación exhaustiva y detallada. De todos los hechos. Y cambios sociales y culturales del pueblo de Israel. Y de Dios como libertador. Son historias narradas a un pueblo. Que cuando desobedecían. Le iba mal. Pero cuando actuaba bien. Tenía paz y bendición. Por eso ellos por tercos mucho tiempo rodaron por el desierto. En conclusión. Martin Knorr nos presenta. En la historia de Deuteronomista. El justo juicio de Dios. Que castiga los pecados de su pueblo. Y todo eso para enseñarnos. Que Dios es fiel y cumplidor de sus promesas. Para mí estudiar esta postura. Es conocer a Dios a través de ellas. Y ha sido muy gratificante y edificante para mi vida.